En Mauthausen todo está preparado para impresionarte. Los españoles fuimos de los primeros en llegar. Me llamo Frances Bosch. Al final, el guión... Yo no tenía mucha idea, al final sabía lo justo. Muchas de las cosas que sabía sobre los campos de concentración y el tema de la Segunda Guerra, nazismo y demás, era... Amo el cine y al final ese tipo de género es lo que me ha enseñado a mí en mi vida sobre los campos de concentración o este tipo de temática. Al final, el personaje, el Frances Bosch y la historia. Al sumergirme en este tema, este thriller histórico, podríamos llamarlo Imar, ese libro abierto sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, y retomar una historia que me parecía muy interesante. Al final, todo el rato me vienen a la cabeza los superhéroes, y superhéroes realmente sin capa. Y que un grupo de españoles, es decir, robaran, o consiguieran dentro de un campo de concentración, que me parece muy español, ¿sabes? Cogieran unos negativos, los escondieran, los guardasen por distintas partes del campo. Cuando en un campo de concentración, por cualquier cosa, te podían pegar una paliza, te podían maltratar, te podían hasta asesinar, que hicieran lo que consiguieron esperando que iban a ganar o podían ganar, y al salir del campo enseñarle al mundo las atrocidades que hacían los dirigentes nazis o los SS, me parece una historia fantástica, es decir, como era imposible decir que no. Al principio, el cuerpo. En los primeros meses cuando me estoy preparando para el personaje, el cuerpo. Cuando tú estás documentándote al principio, gráficamente, y las imágenes sobre los campos de concentración, y además está muy documentado, por desgracia, la gente que me hablaba de Francis Boyce, los documentales que hay como un par sobre él también, el libro de Benito Bermejo, el fotógrafo del horror, pues ahí te impacta, es decir, ahí es donde entras en barrena, y ahí es donde empiezas a documentarte de cómo fue todo, y es una barbaridad. Pero después, en lo físico, también me costó a la hora de adelgazar, pero cuando yo estaba en la peli, hay un momento que estoy con un dirigente nazi dentro del laboratorio, casi al final de la peli, y rompí, porque Francis Boyce era un tipo que intentaba pasar por el campo de concentración con una sonrisa, con una dulzura, con un carisma especial, sobreponiéndose todo el rato, no queriendo caer en un pozo como caían muchos, e intentar liar a la gente y ser un héroe. Entonces, eso yo creo que lo que le hacía era contenerse, 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 y creo que yo como actor, como personaje, lo fui viviendo también, una sonrisa, una sonrisa, hasta que llegó ese día, y no pude más, es decir, realmente exploté, me emocioné, y creo que la toma que hay es la primera toma. Tenemos las imágenes de nuestros compañeros asesinados, tenemos pruebas para incriminarles, nadie lo creerá si no lo ven. Yo había algo que sí quería, es decir, cuando te pones a adelgazar, el cuerpo tira, es decir, hay una capacidad de supervivencia bestial que no tenemos ni idea del potencial que tenemos cada uno, o de hasta dónde podemos llegar. Yo había una cosa con la energía, yo quería seguir adelgazando, pero lo que me pasaba es que me quedaba sin fuerza. Christian Bale, al final, ¿cómo se llama esta peli? La de Insomnia, ¿cómo se llama la peli donde estaba delgadísimo Christian, el maquinista? Ahí no estaba sin fuerza, al final le iba a favor todo eso, yo no podía, yo tenía que estar en energía, el personaje, porque empecé a quedarme sin fuerza en ensayos. Al final ya son bastantes pelis las que he hecho, series, tienes que, o sea, o me reinvento yo mismo un poco, o también uno se aburre, es decir, con Instinto, por ejemplo, al final vengo de rodar ahora con Bambú, Movistar, un thriller erótico, tal vez vuelvo un poco al punto más comercial. Me he ido un poco a un tipo de personalidad más obsesivo-compulsivo, como puede ser en Shame, en Fassbender, o en Christian Bale, en American Psycho, con el físico. Entonces, bueno, he buscado, he tenido una excusa para volver a una obsesión de cuidarse un tipo con el deporte, con la comida. Intento buscar cambios, es cierto, hay algo que cuando estudio los ensayos y me miro al espejo e intento decir, bueno, este es el personaje físicamente, cuando ya te ves vestido, pues sea el pelo, sea barba larga, sea... Si no, me cuesta un poco más empezar tal vez el proyecto, te da la sensación de que no estás haciendo un personaje distinto. Entonces, pero bueno, imagino que también son momentos vitales y son momentos en los que viene un proyecto y después viene otro por casualidad. Y en este caso, pues se ha dado también así casualidades. Venga. Venga. ¡Todos los éxitos! Gracias por ver el video.